¡Cuánto calma! Barcelona, dando grito, mandó doblar sus campanas y se quedó sin aliento libre como de una zanahora y en aquel momento, si apagó el sol de la sombra Carmen, gitana vacía de un serviento y un corajal Carmen, era tu mano extendida a la cola de un corajal Cuando cruzaste la raya y tu llave ha sido apagado mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi nueva vida, mi amor, mi amor Carmen, Carmen, Carmen Si, oi, 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 oi ¡Lleponienta mamá! En Sevilla En Sevilla los espejos con su cristal y agua verde Y en los tablas comentaba ¿Por qué sacarme y no duerme la marera? La marera hablaba sola La niña rompió su peña Y hueló la macarrona Esa envió un balón de aceite La girarada sin brazos Y la lámula sin cipres Carropeo, gita la moruna Dios paura en tu vida Carropeo, mira tu malda Una duna del ardo en el Baixín Cuando cruzaste la raya Y tu diámas y amabó Díganos tantas su ácida Le agitánsatelo Carropeo, 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 carropeo Por qué sacarme y amabó ¡Hola y las guapas! De eso morroso de la playa, ya tu estrella se apagó, se le rompó su baña como el héroe, carmen, 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 carmen. ¡Gracias! 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 por tu madre